hola 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 y aquí estamos de nuevo con otro nuevo videito espero que les guste mucho y aquí vamos a realizar esta piñata o vamos a decorar esta piñata de jengibre como ustedes pueden ver yo ya me adelanté hice como ustedes ya saben la técnica de corrugado esta técnica de corrugado o prensado yo ya lo he hecho en otros vídeos así que si eres nuevo en este canal te invito a que entres para que veas como este hago esta técnica de corrugado o de prensado aquí pues estoy mostrando como que balazo lo cruce va de abajo de las partes de en medio aquí como ustedes pueden ver y ya le hacemos ahí está ahí y ya le hacemos un orificio un poquito más arriba para que sostenga muy bien nuestra pitita aquí el engrudo miren cómo debe estar así debe estar su engrudo para decorar con papel crepe o papel china para que sus papeles no se mojen demasiado cuando es tu engrudo está así hay que empapelar rápido porque el engrudo se seca muy rapidito muy rapidito por eso debe estar así para que no manche tus papeles así bien 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 pastosito aquí lo que voy a hacer es voy a picar el papel más o menos el papel le corte lo que son cuatro dedos de los míos pero si tus dedos son más grandes que los míos pues corta lo de tres y aquí le corte de cuatro y pues la técnica de picadito nada más y así vamos a cortar nuestro papelito de ahí vamos a echar engrudo vamos a ponerle en engrudo a nuestra piñata vamos a ir poco a poco batiendo de engrudo y como está muy muy pastosito pues hay que este con la brochita hay que este ir batiendo muy bien muy bien muy bien hasta que ya esté todo la parte donde vamos a empezar a papelar o a decorar con el engrudo demasiado bastante espero que te guste mucho esta idea y este y si tienes alguna duda pues déjamelo saber aquí abajito nos en las este aquí abajito déjamelo saber y este si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas este tu canal donde estaré subiendo más vídeos mucho más vídeos como estos así que no te aburro mucho y espero que te guste mucho de esta piñata de jengibre y Gracias por ver el video. 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 Y me ayuda a girar donde tenemos que girar porque es ovaladita. Pero puedes utilizar cualquier tijera, cualquier tijera puedes utilizar para quitarle los sobrantes de papelito que les resaltan ahí a la piñata. Puedes utilizar cualquiera. Bueno, aquí vamos a ocupar esta cartulina. Yo estoy utilizando cartulina, pero puedes utilizar también tú si quieres, foamy. Ya que estoy utilizando cartulina le estoy midiendo la cabecita para ver de qué tamaño vamos a hacerle su gorrito navideño. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Aquí vamos a ocupar un pedazo de listón de papel crepe y lo vamos a ir haciendo churrito, churrito, todo churrito y lo vamos a ir pegando toda la orilla así como lo estás viendo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a utilizar. Gracias por ver el video. 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 Bye. 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 Bye.